Ok, tenemos una mano del dest... ¿Qué es eso aquí, desgraciada? Uy, 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 pero ya está gratis. Lo regresa, perfecto, vámonos. Uy. ¿Lo voy a tener que golpear mientras se mueve? Pareciera que sí, eh. O tal vez no. ¿Y cómo regreso? ¿The fuck? Ah, ya. Uy, no alcancé a esa. No jodas. Yo voy para los 10.000 K de puntos. Para los 10 K de puntos. ¿En serio? Vaya, ¿a dónde está empeinado? Que hay torneadito, pero bueno. Estamos aquí pereciendo bastante. Estamos pereciendo mucho. ¿El otro cómo era? Es que era full, ¿verdad? Ah, era tirarle el fuego y tirarle full de esta mierda. Me faltan 0.18 para los 200 K. Que a los 100 K no hay ninguna clase de recompensa, ¿verdad? Uy. Uy. ¿Podrías apagar el stream cuando sea algo especial? No, ya puede apagar el stream creo que tres veces. Creo que está a 30, ¿no? O está a 50. No recuerdo. No recuerdo bien. No recuerdo bien. Bien. No más reto personal. Y al rato va a ser el millón, ¿eh, da? Nada, llega a los 100.000 y ya no lo volvemos a ver. Estoy en todos lados y se la ve sin ninguno. ¿Cómo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo? Eso es posible. Ah, que puedo hacer esto así. Esto cambia muchas cosas, ¿eh? Esto lo cambia todo. Esa forma de atacar, ¿eh? En las drogas. Hola, Tey, en las drogas. ¿Cómo que las drogas? No, no, no. Tey, eso es malo, ¿eh? Eso es malo. Y luego se tuvo que volver a ir a hablar con sus papás. Y su hermanita otra vez regresó llorando. Y José Miguel me dijo como otra vez. No es por correrte, pero quiero que ya vengan por ti. Para llorar sola. Y empezó a decir cosas de que siempre pasan cosas así. Que sus días son una mierda y cosas así. Y luego llegaron por mí. José Miguel se limpió la cara. Y actuó como si no hubiera pasado nada. Y todo estuviera bien. Estoy en cuatro directos. Oli. No sé, Juanelio. No sé. Siento que se fijan mucho en algunas tonterías. Pero bueno. Así son las infancias. Creo que se le puede restar este mérito total. No, que solo puedes dar una view. A solo una. No, no, no. Que yo sepa. Muchas gracias, como por esa agua de una. Luego de la... Oh, thank yous. Hidrátase, thank yous. Que yo sepa. Nos... Creo que sí queda la view para todos. A menos que lo tenga así como distribuidos bien. No estoy seguro de cómo funcione. Pero creo que... Creo que no... Creo que sí se puede. Voy a terminar un dibujo que ando... Andando en el stream. Muy bien, muy bien. Let go, let go. Te... 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 Uj, uj, uj. Uj. Perfecto. No vamos, let go. Vendí la mitad. A ver. Bueno, empezaré a usar neuronas. Ahora... Ahora vendo picafresas a mis compañeros adictos. Vendí la mitad porque como... Como que no fue un buen día. Como... Como que no fue un buen día. Una chavaca se convulsionó. ¿Cómo? ¿Cómo que se convulsionó? ¿Todo bien allí? Ok, tenemos una mano del... ¿Qué es eso aquí, desgraciada? Para permitiros la ascensión. El milagro os solicita primero que descendáis. Seguid la melodía que se eleva desde lo más profundo. Pues ella será la llave que os dará acceso a las sombras que duermen bajo nuestros gruesos suelos. Para permitir, Seguid. ¿The fuck? ¿Todo bien? En el baño. Luego un chamaco se paralizó. Pero no fue por las picafresas, ¿verdad? Es que su hermanita siempre es muy grosera con José Miguel. Y sus papás están del lado de su hermanita. Regañan y castigan a José Miguel por básicamente no hacer... Lo que dice su hermanita. Ah, bueno. Pero de todas formas hace... No sé. No lo sé yo. Quizá ya está muy grande para algunas cosas. Vámonos. Beso fervoroso. Que esto era lo de la nana, ¿no? Beso fervoroso. Trozo de tel usado por altas entidades para limpiar su mano después de haber sido besada. ¿Cómo podrían descubrirme si soy igual a los demás? Todas somos bellas y grandiosas. Con una piel hecha de luz y una voz que proviene de los altos cielos. ¿Y si yo no fuera igual? ¿Y si fuera la más divina de todas? ¿La que más merece ser adorada? Sí. Se arrodillarán todos ante mí. Me rendirán culto. Harán largas colas para estar en mi presencia. Se disputarán el honor de besarme. Solo tengo que deshacerme de los demás. Dice, el chiste menos funable, pero ellos no les vendí y yo no fío. También vendería chicles que veo que son adictos a ellos. Vaya. Todo un empresario. Que debería ir a la ciudad para quitarme el fervor y tal. Yo te voy a preguntar qué tienen las picafresas. No sé, pero son unas hijas de la fregada. Son bastante adictivas las desgraciadas. Que de hecho sí me dan ganas de ir a la ciudad. Definitivamente por aquí no puedo ir. No aún. Voy a ir a la ciudad a ver qué onda. Te sugiero mientras... ¿Por qué otra vez estás aquí? Para permitiros, seguid la melodía que sé. Que se eleva desde lo más profundo. Son muy buscadas. Vamos a ir a la ciudad a ver qué hay. Ah, ya. Hostia. O sea, que ya no puedo subir más. Porque tengo que ir para abajo. A ver, tengo bastante dinero. Puedo ir a hacer compras. Puedo ir a hacer compras, a decir verdad. Que sí que hace falta. Vamos a limpiarnos un poco la... La maldad aquí. Muy bien. Nos curamos. Pero igual lo intentaré. Se supone que debería estar todavía más... Con más rosas o algo así. ¿Se imaginan que se termine de convirtiéndolo en un bosque? No, sigue ahí. Perfecto. ¿Por qué Twitch me pone anuncios de preservativos? Juanel, yo estás en la edad. Pero bueno, igual lo intentaré. Muy bien, Juan. Muy bien. Déjame prender el ventilador. ¿Por qué? Ok, ya está empezando a hacer calor. Y obviamente esta cosa no se aguanta sola. Vamos para arriba. De arriba había un vendedor jugoso. Voy a ver si este güey no tiene... Ah, pero no tengo marcas de martirio. Exacto. Sí, ya, ya, ya está en la edad de ponerla. No debéis saber su divina luz. Más que nunca. Resplandó un ígneo fulgor que perfila con manso escrúpulo las facciones de la señora. En el preciso instante en que fuimos... ¿Por qué? ¿Qué pasa con otra palabra? Lo más prodigioso que habríamos de presenciar en nuestras humildes vidas. Todos los que allí estábamos nos vimos cegados por una repentina luz. Un súbito destello que nos obligó a apartar la mirada. Abandonándonos en completa oscuridad. El remanente de aquel resplandor dejó marcado en mí un piadoso rostro. Primoroso en sus formas y proporciones de la señora. No podría olvidarlo jamás. Pues había quedado marcado con aquel fuego perpetuado para siempre dentro de mis propios ojos. Ok, no tengo herramientas. No puedo hacer esto. Te miran feo. ¿Cómo? Qué desgraciados. ¿Cómo te puedes mirar feo por decirle de una forma distinta a ese rollo? Bueno. La hipocresía. Vamos para arriba. Pero no, está bien, está bien. Bueno, buen consejo, creative. No sé cómo funcionen, pero me da curiosidad de probar. Pedirlo con otra palabra a ver qué hacen. A ver, vamos a ver. Aumento la resistencia del daño de mi asma. Perfecto. Muy bien, ya que compramos todo. No sé si a la otra vendedora nos faltaban cosas con esta... No me acuerdo cómo se llamaba. Regina. Nomás di. Quiero culiala, fume la weá. Ya, vámonos. Quiero preservativos de la marca. La marca, entre comillas. Y como dices la marca, este... La orina se da para marcar territorio. Vámonos. Que para eso mejor vas hacia el seguro y te los regalan, ¿sabes? Me volví mágica. ¿Cómo te? ¿Cómo que te volviste mágica? Que me da más miedo. Ayuda, se rompió algo y ya le iba a pegar a un... Con Coraló que le explico a mi padre a la distancia que se había caído. Y se volvió a romper. Así que mi padre en su infinita sabiduría lo agarró y lo azotó contra el suelo y lo tiró a la basura. Y sacó la basura afuera. Bueno, pues si es que si ya se rompió ya es basura, va a ser... Yo hubiera hecho lo mismo, creo. El Partizano. Pendiente del pesar. Aumenta la resistencia del daño místico. Aumenta ligeramente los puntos de martirio obtenidos. Uy, esto está bueno. El cráneo de rata es reformado. Y nos quedamos ya sin puntos. Uy. Faltan un montón de cosas, ¿eh? Pero lo del seguro usa doble. Bobby, bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Pero lo del seguro... Lo del seguro usa doble. No, no, porque en teoría doble hacen fricción y se pueden romper más rápido. O sea, no son tan seguros si usas doble. No se puede arreglar y además lo hizo con mucho enojo. Pues bueno, así pasa. Este, pero... Pero no pasa en mayores, la verdad. No va a ir a ser. Hola, buenas, buenas. Bobby, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Ok, ya no terminamos con las hermanas encontradas. Nos faltan. ¿Cómo han estado? ¿Qué hora es? 43 minutos. Vamos a ir hacia lo más abajo que podamos ir. Que sería este de acá. Sí, este de acá. What is love? Pues agarro una cobija. ¿Cómo? ¿Cómo que nada? Tengo frío. Bien, por suerte. Y a ti también, bien. Bien. Estoy cobijado. Pues entonces se desfie, Juanelio. Ah, que esto era lo de las madres de madres. Cierto es. Tengo que seguir yendo para abajo. Bien, vamos para abajo. Bien. Ya estamos, perfecto. Ah, no es cierto. Era puro bait. Ah, cierto. Felicidades. Es el tiro al mexicano. O sea, los que no son, que se jodan. ¿Cómo? ¿Por qué eres así tan cruel? Ay, no me acuerdo cómo era lo de la X. Te van a afunar. No pasa nada. No pasa nada. Así pasa. Así es la vida. No es cierto. Era puro bait. Era puro bait, gente. No entiendo cómo funciona lo del de este de sangre. Igual y porque no he usado mucho el arma. También puede ser. Y aquí vamos para abajo. Pero por ahí que necesitaba para entrar. O sea, si para acá que necesitaba para entrar. Ah, supongo que... No sé si puedo entrar por acá, la verdad. Tengo curiosidad de venir. Creo que no podría. ¿Saben qué es raro cuando alguien... Voy, voy, voy. ¿Saben qué es raro cuando alguien está llorando bien feo y le preguntan si está bien? Y luego te dicen, no, 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 no pasa nada. Todo está bien. Y tú, ¿qué de pendejo? A ver. Creo que esto... Ah, cierto. Es que estas zonas... Ah, amigo. Ni contestan de lo feo que lloran. ¿Cómo? Se llaman bebés, ¿no? ¿O de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Juan Axel? Y siguen llorando. Y ni contestan de lo feo que lloran. No sé. ¿A quién estamos fundando ahora? ¿Exige una explicación? Uy, uy, uy. Ahora esto así. Perfecto. ¡Oh, es la verga! Ahí estamos, ahí estamos. Entonces ahora sí puedo hacer esto. O sea, las féminas. ¡Vuelve el brazo, tetera! Lo que quieres que haga, Juanelio. No puedo hacer nada ante el dolor de brazos. No soy tan mágico como pensabas. Con cuidado aquí. Perfecto. Vámonos. Uy, si me olvidas que esto... Bien. Cortame el brazo, P. No, no puedo. Cortate el brazo, Juanelio. No puedo. Estás loco. Uy, uy, uy. Bien, ya descubrimos otro atajo. No, yo vi que eran más años, eh. Que eran como hasta el 2000 y feria. 2070, creo. Perfecto. Y todo para hacer esto. Bueno, vamos completando puzles y tal. Prácticamente son más atajos que otra cosa. Ah, que se sube. Bueno, si no hubiera sido por los muertos de hambre de Unity, saldría como en dos años. Pero ahora saldrá mucho más. Por desgracia. Por desgracia. Todo es tu culpa, Unity. Todo es tu culpa, hijo de puta. ¿Cómo que lo viniste a tener esta tetera? Eso es casi 50 años. Sí, pero tienen que rehacer el juego de nuevo. O sea, si no lo van a hacer en Unity. Hasta lo único que pueden enriquecer serían los sprites y tal. Entonces, como que... Bueno. Hay mucho trabajo por hacer. Y no sé cuánto tiempo ha tardado el desarrollo. Pero supongo que bastante. Supongo que lo suyo. Aunque es peor. Se arrepiente. Aunque es peor, se arrepienten los pendejos. No sé. Aunque espero, perdón. Lo que ya vamos para abajo. Tengo una superficie sólida. Tengo que checar la hora. 2.25. Todavía es hora. Todavía estamos a tiempo. Y aquí, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Supongo que es con salto doble y tal. Güey, faltan 30 minutos. Sí, sí, vamos. Pero llevamos 50 minutos de grabación. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a mimaxear la grabación. ¡Ah! No tengo doble salto. Es como el dicho de dispararse en la mano. Pero es en la cabeza. Así es. Que si no, me voy a ir a Minecraft un ratito. Y listo. En lo que está la ronda. Es que te digo. No sé si streamearlo o no. Todavía estoy dudando. Porque no sé cómo va a ir la conexión en ese momento. ¿Qué? No sé si no, me voy a ir la conexión en ese momento.